Para circular por la ciudad con tu vehículo, debes cuidarlo. Por eso hoy con Red TV Shop hemos venido hasta Multillantas Sánchez para que conozcas la variedad de productos y servicios para tenerlo en condiciones. Aquí vas a encontrar llantas como Bridgestone, Firestone, Dunlop, Hankook y marcas chinas para autos comunes y de alta gama. También ofrecen alineación y balanceo para camiones y flotas. Para esto debe dirigirse al flotacentro ubicado en Quinto Anillo y Radial 17,5. Y para adquirir sus llantas, así como realizar alineación y balanceo de autos y 4x4, lo esperamos de lunes a sábados y también los feriados en el Tercer Anillo Externo y Radial 19. ¿Quieres saber más? Llame ya al teléfono que tenemos en pie de pantalla. ¿Quieres ver más ofertas? Quédese con nosotros aquí en Red TV Shop. Chau! Chau!